¡Suscríbete al canal! A todos los cabros que han seguido los videos desde el cero, desde el video cero hermanos A todos esos cabros vagán, seguir apoyando la música de la gente que va tirando para arriba ¡Y eso hermanos! ¡Estamos de vuelta, de vuelta! Vamos a ir a un video hermanito que me lo mandaron, bueno no me lo mandaron en realidad Me lo compartió el mismo brother que lo hizo Así que esto es un videito de mi brother Chris El Real ahí para que le de todo el color Vamos a ver que trae el brother El temita salió el otro día, no lo quise escuchar Y le mandé un mensaje que no lo iba a ver hasta que hiciera la reacción Así que aquí estamos, maldita sea que estamos Y eso, vamos a ir a ver que pasa con este videito Se llama Rip Virados Así que vamos a ver para todos esos virados machucados Así que vamos a ver de que se teje Ya hermano, denme un segundito para bajar esta pantallita ¡Ahí sí! Ya, esto es Chris El Real hermano El video se llama Rip Virados Así que para que lo vayan a ver, producción visual Tribal producciones 90-19 Así que vamos a ver que tal tal video Maldita sea, maldita sea Suscríbanse al canal No olviden suscribirse al canal Cesa Music en la casa Cesa Music ahí, en Youtube Y escriben cualquier web Bueno, hasta los no me gusta Los recibo hermano Así que si quieren poner no me gusta Igual no vamos ¿Qué? Denle color Ya, vamos con esto Vamos a dejar de hablar Y vamos a ir a ver que pasa ¡Yeah! ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Hermano, podéis venir o no? ¡Ah! ¿Qué pasó? A ver, espérate A ver, de nuevo ¿Aló? ¿Aló, qué pasó? ¿Hermano, podéis venir o no? Está muy urgente hermanito Está muy urgente Está muy urgente hermano ¡Ja, ja, ja! ¡A la vez de esta película hermano! ¡Cabra, ya sabes cuál! ¿Qué? Está llamando Willy así que... ¡Eh, Willy! Tenís más guata que cayó parado ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¿Vos sos mi hermano o no? ¡Oh! ¡Oh! ¿Vos sos mi hermano o no? Tu hermano te está cogoteando hermano ¿Vos sos mi compañero? Sí, güey ¡Eres compañero! ¡Eres compañero! ¡Eres ahí! ¡Eres ahí! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Bueno exótico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué onda hermano! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira la arrancada del exótico! ¡Ey! ¡Arranca, arranca! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Conche, no más! Como que se hubiera bajado recién del caballo el exótico ahí, ¿verdad? ¡De nuevo hermano! ¡Esa guay carmetilla! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Bájate el caballo! ¡Eja! ¡Esa! ¡Dale tu corte, perro! ¡Se viraron por Pautifama los giles de usted! ¡Pantalón doblaron de la calle usted me hablaron! ¡Me tuvieron de frente los fierros calumbran! ¡No sacaron bien! ¡Bájate hermano! ¡A ver! ¡Se viraron! ¡Se viraron! ¡Yo lo necesito y no me apoyaron! ¡A mi espalda a la mala me tiraron! ¡Le cerraré la jeta a los que hablaron! ¡Hablaron de virao y se viraron! ¡Yo lo necesito y no me apoyaron! ¡A mi espalda a la mala me tiraron! ¡Le cerraré la jeta a los que hablaron! ¡Ahora todos se viran por un poco fama! ¡Han cuenteado por lí que todos ellos lo mamán! ¡No sé en qué momento dejan de ser pana! ¡Y hablan mal del otro y de frente la aclaman! ¡Ja! ¡Reales son pocos! ¡Si más de uno juro que yo loco! ¡Ando redigil apagando el foco! ¡Suelta la barra que te descoloco! ¡Yeah! ¡No lumbren pistolas y no las disparan! ¡Su flow con el mío nada se compara! ¡Este loquito siempre ha tenido buen flow hermano! ¡Yo siempre cuando puedo trato de apoyarlo harto! ¡Este loco tiene buen flow! ¡Falta más apoyo de la gente nomás! Para que tire para arriba falta más apoyo de la gente nomás ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Dale tu corte nomás! ¡Que cualquier momento llega ese minuto esperado! ¡Eso! ¡Si nacieron Perkins! ¡Así va a quedar! ¡Hablaron de virao y se viraron! ¡Yo lo necesité y no me apoyaron! ¡A mi espalda a la mala me tiraron! ¡Oye hermano el exótico que onda weón! ¡Mira mira! ¡Calmao! ¡Calmao! ¡Mira! ¡Oh que va a irse! ¡No sé que hice! ¡Ahora sí! ¡Mira aquí mira! ¡Ahí va a aparecer! ¡Mira! ¡Ahora mira! ¡Mira mira! ¡Ja ja 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 ja! ¡Que onda hermano! ¡Uy exótico que onda hermano! ¡Esta! ¡Esta! ¡Salta! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Este hueá está bailando hueca ahí! ¡A ver! ¡Tain! 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 ¡Hablaron de virao y se viraron! ¡Yo lo necesité y no me apoyaron! ¡Me oporo hermano! ¡A mi espalda a la mala me tiraron! ¡Le cerraré la jeta a los que hablaron! ¡Muchos se viraron! ¡Pocos reales aquí se quedaron! ¡Fueron muy pocos los que me apoyaron! ¡El otro por como las puertas cerraron! ¡De mis olvidaron! ¡Ah! ¡La fueron a cobrar! ¡No! ¡La fueron a cobrar hermano! ¡Buena! ¡A ver! ¡A ver! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Bájale! 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 ¡Oh! ¡Bájale! ¡Oh! ¡Tain! ¡No se compararon! ¡Entre talento y fama con fama quedaron! ¡Y ahora secuentearon! ¡La mano que le di nunca más recordaron! ¡Ahí quedó votado Willy! ¡Lo que la compañía nunca representaron! ¡Muchos me desafiaron! ¡Grandes perso pero solitos se humillaron! ¡Me vieron semearon! ¡La pera se le cayó y no se la firmaron! ¡Eso! ¡Ablaron de virao y se viraron! ¡Yo lo necesito y no me apoyaron! ¡A mi espalda a la mala me tiraron! ¡Le cerraré la jeta a lo que hablaron! ¡Hablaron de virao y se viraron! ¡Yo lo necesito y no me apoyaron! ¡A mi espalda a la mala me tiraron! ¡Sí! Bueno, hermano, va a caer Y le dan todo el color Y apoyan al brother Eso, mi gente, eso fue todo por hoy Nos vamos, nos largamos, nos fuimos Chao, nos vamos Te lo dijo Chris Te lo dijo Chris el Real, mira, pues bueno Todavía pienso en ese hueón Pedazo de perro Oye, Chris el Real El último tema que me mandaste por Whatsapp, hermano Está muy paté, hermano, no nos saqué Ya, hermano, te lo dijo Cesar Music en la casa, perro, una vez más Vayan para donde el brother, suscríbanse a su canal Dejen su like Y de pasadita me dejan un like a mí, hermano Cesar Music ahí Están todas las videos de reacción, hermano En Cesar Music Y eso, síganme en Instagram, hermano Si quieren mandar algún videíto Algún temita Síganme en Instagram como Cesar Music Igual, hermano, con X al final Y denle todo su corte Esto fue todo por hoy, perro Nos vemos la próxima Chau Quá Chau 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 Chau